les damos la bienvenida a las tres y destres de ciudad del saber un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país muchas gracias roberto por la invitación como decía roberto mi nombre es óscar vargas el gerente de investigación económica de evanismo y para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy en la presentación del día de hoy habla un poquito sobre las perspectivas económicas de cara al 2021 donde estamos aprendiendo a transitar en un nuevo normal y roberto nada más para estar claros me dice si se está escuchando bien o si hay algún problema por favor me avisas se escucha perfecto vale listo entonces siendo así pues iniciamos la presentación el año 2020 ha sido un año caótico un outlier en la historia la crisis del cob y nos ha golpeado mucho y yo quisiera comenzar con esta imagen para mí esta imagen representa lo que ha sucedido durante 2020 un golpe duro a la economía donde ha desquebrajado buena parte del tejido productivo a nivel global una crisis a nivel global cómo se puede observar ese golpe dentro del flujo del dinero en la economía en general pues ha habido choque de oferta y ha habido choques de demanda han habido rupturas en todo el ciclo económico ha habido ruptura en la cadena de suministros internacionales y suministros locales las importaciones y las exportaciones también se han visto afectados eso ha impactado a las empresas a través de menor flujo de caja menores ventas reducción del tamaño del número de colaboradores en las empresas despidos suspensión de contrato comienza ahora acá en panamá hay números cercanos a 126 mil contratos suspendidos a la fecha al último reporte que tiene en mi través eso impacta los hogares tan pero también impacta al gobierno con menor recaudación como esperemos más adelante con la capacidad del gobierno los recursos para poder hacerle frente a esta crisis y existen unos riesgos que quiero mencionar el día de hoy también estos riesgos relacionados al sector financiero donde políticas no adecuadas relacionadas al sector financiero podrían generar y agravar la crisis actual y lo dejo nada más como un detalle para que lo tengan en consideración entonces ya que sabemos que nos ha golpeado mucho la crisis vamos a ver un poquito cómo nos ha ido golpeando habrán visto fotos noticias donde se ven en negocios cerrados el cerrado afecto el coronavirus empresas que se dedican y se han reinventado vendiendo nuevos productos con el ejemplo de las personas que se han dedicado a vender mascarillas y liquidación de empresas y eso es como un denominador yo felicito a canal de empresarias a las emprendedores y emprendedoras que se encuentran en ciudad del saber hoy porque siguen adelante son parte de esas personas que están tratando y apoyando la reactivación de panamá y porque lo digo porque esto ha sido un efecto global donde según la osd cerca del 35 por ciento de las pymes han cerrado a nivel global y principalmente digamos en latinoamérica yo mostraba unas cifras hace un par de meses donde en julio el 20 por ciento de unos pequeños negocios en eeuu no lograron aperturar en bogotá el mes pasado decía que 31 por ciento de los comercios cerraron en panamá se escuchan unas cifras similares entonces les doy un aplauso a todos los emprendedores que siguen y están sobre la marcha durante este año tan complejo y tan complicado y que les ha tocado reinvertir reinventarse y tomar y hacer cosas cosas diferentes como esta persona que ha optado por pago sin contacto como una medida para protegerse y digamos si es una de las recomendaciones para poder recuperarnos más rápido y seguir y seguir adelante qué otra de las cosas ha sucedido durante esta crisis es que hay una generación que ha tenido muchos más impactos y este un artículo del bolster journal donde indica que la generación más impactada durante esta crisis es la generación milenia pero es más impactada porque una generación que ha subido sufrido dos crisis la crisis del 2008 y la crisis actual eso ha limitado la capacidad de generación de riquezas y ha eliminado parte de la riqueza o el patrimonio que habrá obtenido desde el 2008 borrándola con la crisis del cobre pues ese golpe lo hemos recibido todos en la economía está compuesta por personas y como les digo el golpe lo recibimos todos tenemos que nada más saber cómo vamos a tomar ese golpe y cómo vamos a reaccionar en la pelea cuál es el mapa digamos de cara a panamá para la recuperación pues ya se han aperturado muchas de las actividades en el plan de reapertura ya está en una fase muy avanzada donde ya para el 28 de septiembre habrán casi una totalidad de las de las actividades relacionadas y quedarán pendiente algunas aún sin fechas pero yo quiero resaltar un punto y es que hay una fecha clave para el tema de generación de atracción en la recuperación y aunque parezca un poco jocoso es el tema de fiestas patrias fiestas patrias puede hacer una réplica de lo que sucedió el fin de semana pasada en la calzada de amador donde muchos de los ciudadanos locales y de las personas que viven en panamá se volcaron a la calzada de amador luego de que están aburridos y el tema del confinamiento habrá una secuela y psicológica y todo lo demás pero se podía esperar que es que se replique ese fenómeno para el tema de fiestas patrias si yo tomara el tema de fiestas patrias como un futuro si yo estuviera negociando un commodity yo estoy el día de hoy pagando un precio de demanda alta para fiestas patrias y yo reservo un hotel entonces eso indica que ese juego entre oferta y demanda está dando resultados y la expectativa es que exista una alta demanda para fiestas patrias entonces eso sería un punto favorable para la recuperación dado que había un efecto multiplicador entre los hoteles los comercios la venta de combustibles y todo lo demás de darse un suceso favorable hacia panamá qué más podemos decir es que hemos transitado siete meses con el virus y está más la expectativa de esa reapertura y cuando tiene cuando cuando nos recuperamos así si hacemos un símil entre la curva de contagios y la caída en la producción o el pib podríamos decir cuando la culpa tuvo su pico más alto la economía tuvo su punto más bajo eso fue alrededor de junio esperamos que ya hayamos tocado fondo y ya pasamos sobre eso que ya no volvamos a eso y estaríamos llegando a un nivel cero quizás allá por febrero inicio de marzo del 2020 entonces existe una relación que igual sin drama 15 acá donde hay que tener en consideración es como el comportamiento de la curva de contagios y cómo afecta a la economía del país cuando la curva de contagios se aplana y se hace muy larga como sucedió en panamá las recesiones tienden a agravarse y a profundizarse entonces hice un poco de lo que hemos sentido y lo que vamos a ver más adelante como dije estamos un punto para levantarnos estamos estudiando cómo seguir en la pelea y cómo ganar esta pelea la pelea tiene 12 rounds y aún no ha terminado si tenemos que ser muy inteligentes y estratégicos para seguir adelante para el tema de levantarnos y esa forma de recuperación tiene diferentes formas y se está definiendo esa recuperación a partir del 2021 el control del co y de es clave en esa recuperación yo les podría decir que una recuperación muy rápida tiene una forma en que sea un poco el alfabeto en la forma de recuperación de la economía una recuperación más lenta tienen aún y en una recuperación más lenta de una forma de un subú o una forma nike con signo nike de esta marca deportiva hay otras formas de recuperaciones mucho más peligrosas que es la forma z w y la l donde uno asume que ya se recuperó y vuelve y cae esas vueltas voy a volver a caer es mucho más peligroso y hay que tener cuidado con eso y principalmente con el tema de rebrotes una vuelta o un nuevo confinamiento entonces por eso es clave el tema de ser prudente con las medidas de higiene y las medidas sanitarias para ese rebote que todos esperamos que en panamá para 2021 necesitamos un balón con mucho aire bien inflado que posibilite que la bola rebote por más que tiremos un balón desde el décimo piso como veremos más adelante no es necesariamente va a rebotar si no cae en un trampolín y si el balón tiene aire entonces hay que hacernos la pregunta si estamos en las condiciones para poder hacer que la economía rebote hay mucho desempleo aumento de la informalidad el ciclo de crédito sea de mi crecimiento en crédito se ha disminuido hay muchas políticas andando ahí en la asamblea qué y no ponen riesgo a la estabilidad financiera y a recursos para la recuperación entonces eso es un tema a considerar en la coyuntura actual entonces ya viendo las perspectivas hay que buscar un equilibrio y partimos de una posición fiscal en panamá y por una posición fiscal y una y una composición de la economía el principal sector de la economía en panamá es el comercio seguido de la construcción y la logística o el transporte lo que es relacionado al canal son los tres sectores principales de la economía cuando esos sectores serán impactados la economía de panamá también sufre sus impactos o esas desaceleraciones o esas caídas grandes entonces esos son los tres principales motores que necesitan gasolina entonces y con los que tenemos que estar muy vigilantes de cómo están evolucionando entonces yo les podría decir que con las últimas cifras publicadas por el instituto de estadística y censo el inec al cierre de mayo la economía se había desplomado o sea el nivel de ventas había caído cerca del 40 por ciento y en algún acumulado anual había caído cerca del menos 13 por ciento eso nos da un indicador de más o menos lo que está pasando y yo quiero ampliar un poco sobre esto en el sentido de que si yo tomo unos indicadores proxy para el comercio como una recaudación y tv ms dado que cualquier venta del comercio pues refleja un pago impuestos de siete por ciento de tv ms el tv ms en el gráfico de la izquierda refleja una caída cerca hasta del 70 por ciento y aún se mantiene en terreno negativo entonces aún no se logran recuperar esos niveles de crecimiento y esos deltas de crecimiento esa velocidad que tenía que traían previo al cobre si yo tomo también el tema de la que el crecimiento en la producción de concreto dado que el sector construcción es un sector clave y vital para la economía panamá y se se encuentra con una una forma recuperación más en él es como decía de las más difíciles de salir unas caídas una caída casi del 100% con una paralización entre más entre abril y mayo y apenas vuelve y comienza a tomar a tomar tracción esto no puede relacionar nada más sino digamos no lo traigo la presentación es con la venta de vivienda la venta de vivienda ha tenido un comportamiento muy similar con caídas entre el 60 y el 80 por ciento de los diferentes meses en los que hemos estado en la pandemia entonces eso limita la oferta futura y la construcción futura de proyectos inmobiliarios y algunos otros proyectos relacionados a la construcción que limitan el crecimiento el potencial de crecimiento en el mediano plazo y lo quiero dejar sobre la mesa para tenerlo en consideración como como puntos de que al leer una noticia oa leer algún tema en las redes tengamos conciencia de lo que está pasando un termómetro yo les mencioné al inicio el tema de los contratos suspendidos en mi opinión una de la raíz o una de las cosas que debemos procurar tomar una recuperación más rápida y velar por esa recuperación en ese punto en específico la reactivación económica depende de la conservación del empleo y 50 por ciento de panamá es consumo entonces si el consumo no mejora es porque no hay suficiente empleo entonces el nivel de contratos suspendidos comenzó a aumentar a partir de mayo y la curva se elevó hasta llegar a niveles del 200 250 mil tomando un máximo de 181 mil contratos suspendidos en una publicación reciente el segundo me trae como decía habían dicho que se habían reactivado cerca de 55 mil contratos y había hoy o por lo menos en días recientes habían cerca 226 mil contratos suspendidos ahora es una relación con el tema de recaudación o las ventas como decía el tema y tv meses cuando los contratos suspendidos comenzaron a aumentar las ventas cayeron drásticamente y conforme se fue estabilizando el tema de suspensión de contratos y también nosotros nos fuimos adaptando esa nueva normalidad esa nueva realidad y viendo cómo se nos reinventamos la recaudación mejoró y los contratos también comenzaron a bajar la expectativa es que se recupere un número mayor de contratos de cara a este nivel nuevo de reapertura ya que las empresas están viendo cómo en la operatividad y ciertos retos operativos y de ejecución que puede poner una lentitud con respecto a este tema pero igual sigue siendo el riesgo de que puede que la mitad de los contratos no sean reactivados y existe un stock que se acumule para el desempleo o la informalidad de cara al 2021 entonces cuál es nuestra perspectiva un poco el desempleo ustedes podrán haber leído en las noticias indicadores del 25 30 por ciento de desempleo que vamos a explicar detenidamente ahí la medición del desempleo conceptualmente es es que estoy ocupado o no estoy ocupado el hecho de estar ocupada que estoy realizando una actividad que me genera algún ingreso en un periodo durante un periodo de tiempo sea formal o informal entonces el tema la informalidad es aquella población ocupada no agrícola mayor a 15 años que no cuentan con seguro social y no y no cuenta con contratos es en la informalidad entonces que nosotros podríamos ver de cara al cierre el 2020 un poco el 2021 es que en el 2020 el desempleo se va que más que duplicar en 2019 teníamos un nivel de desempleo cerca del 7% y podríamos llegar a niveles del 18 por ciento pero en paralelo un aumento de la informalidad con más de 10 puntos porcentuales llegando al 55 por ciento el punto máximo de desempleo en la historia de panamá estuvo cercano al 16 por ciento y fue en la década de los 80 esta crisis estaría superando los niveles de desempleo de los 80 y superando los niveles de informalidad que traíamos del año 2000 entonces el tema de informalidad le pone muchos retos estructurales al país el país estaba acostumbrado a un nivel de formalidad que también posibilitaba el crédito y el apalancamiento para el crecimiento de las empresas y de las personas estaría reduciendo ese tamaño y teniendo el punto más alto durante el cobre y normalizándose a partir del 2021 luego de esto hacemos un poco ese análisis de por qué es el 25 30 por ciento si nosotros dividimos los contratos suspendidos entre 852 mil personas que son las personas asalariadas o con contrato de la empresa privada si nos da un ratio de desempleo para ese segmento o subcategoría en específico cercano al 25 por ciento pero como les dije anteriormente el concepto de desempleo y bajo la medición del instituto de estadística y censos de panamá es sobre la ocupación sólo que podrámos estar viendo y es algo que un tema de emprendimiento como tal y que muchas personas al ver sus contratos suspendidos han optado por emprender aún de manera formal sin contratos de seguridad social pero sigue estando ocupadas esa persona que hoy se dedica a un negocio pequeño está vendiendo algo en redes se está produciendo algo en casa está ocupada si no computa para desempleo pero si computa para informalidad entonces eso hace una mezcla entre lo que podríamos estar viendo cuando el instituto de estadística y censura publique la medida de desempleo en 2020 esa medida está siendo evaluada y calculada en octubre del 2020 y será publicada en febrero cerca de febrero del 2021 entonces esto lo tomó un gráfico de los amigos de indesa donde la relación del crédito y el crecimiento económico tiene una relación muy alta entonces y se comporta casi en la misma manera entonces cuando hay crecimiento para impulso el crédito que impulsa más el crecimiento y genera un ciclo virtuoso entonces y eso es positivo algo que no estemos viendo durante el 2020 es que lo que estamos ya entrando a las perspectivas y un poco a lo que quieren a lo que quieren saber digamos de cara 2021 2020 podríamos estar viendo la contracción en la economía más grande quizás en la historia reciente de panamá estoy acá desde 1980 la economía de panamá en la en el área amarilla es el stock o el pib nominal digamos donde despega y se acelera a partir del 2001 cuando el canal es entregado a manos panameñas y eso lo resalto como el área verde que el crecimiento el crecimiento de la economía la economía tuvo crecimiento cercano al 12 por ciento se mantuvo en con niveles superiores al 7 en buena parte de esa década eso propició que la economía creciera y llegáramos a niveles de una economía de cerca los 70 billones de dólares ya llegando a unos niveles de ingresos altos para panamá pero que estaría pasando una contracción cerca del 15 esa línea roja que ven ahí muy grandes que estaríamos haciendo que la economía sea más pequeña y estaríamos retrocediendo en el tamaño la economía cerca de cinco años tenemos también la economía cerca del 2015 estaríamos perdiendo años ganados y ese rebote que mencionamos al inicio esa ese balón es un poco la subida de la línea roja nuestra expectativa es que tengamos una recuperación en 2021 cerca al 4 y medio por ciento hoy recientemente hoy que el mes actualizó su predicción en latina en cuatro entonces y no vemos unas una expectativa de crecimiento tan alto algunos dicen bueno durante una caída tan grande para un rebote y bueno y y proyecciones como de economis o venderse indican una proyección del 7.5 por ciento bank of america indica una proyección del 5 y medio pero nosotros consideramos que no están las condiciones necesarias para tener un crecimiento tan alto de cara al 2021 somos más de la opinión de que el crecimiento se acelerará posterior a 2022 cuando ya para más ordenado cosas se hayan dado se hayan ejecutado mejor y existan condiciones y estabilidad para propiciar un crecimiento más acelerado esta caída en el área amarilla pues da un poco la forma de la del alfabeto que mencionábamos al inicio de cómo es la recuperación y mencionábamos la v la u acepta la w estaríamos viendo más una recuperación en un o tal vez un es bush o sea una caída y una lentitud digamos no tan acelerada de cara al mediano plazo entonces para recordar vemos una proyección en para 2021 cercano al 4 y medio luego de una caída muy grande esta es con información que tenemos disponible la fecha hemos estado una actualización constante desde más desde marzo y digamos estamos a la expectativa de cuándo publica en los resultados del segundo trimestre del 2020 que no ha sido publicado a la fecha y que estamos a la expectativa de eso se podría deteriorar si se puede deteriorar si esperemos que no como yo he conversado al interno del banco con otras audiencias pues estos indicadores son importantes para mantener el la imagen de panamá la imagen de panamá cuando panamá sale mercado capital es panamá salió mercado capitales y tuvo acceso a deuda estas semanas recientemente y sigue existiendo apetito entonces por eso es claro es claro y digamos y es vital mantener esa buena imagen de panamá para los mercados de capitales entonces esos mercados de capitales que es lo que ven miran el nivel de endeudamiento las posiciones fiscales miran los ratings soberanos de las principales calificadoras de riesgo bien el riesgo país medido por la diferencia entre la curva del soberano local y la curva del soberano de eeuu los títulos de deuda pública de los dos países y la diferencia y para ver por esa diferencia entonces podríamos decir que panamá entró el cobre con un nivel de endeudamiento bruto cerca del 44% a la fecha panamá encuentra se encuentra en 2020 con un nivel de endeudamiento cerca del 61% esto considerando la deuda que contrajo esta semana que sirve para repagar deuda en de cara al 2021 si nosotros ajustar aún y normalizamos esa contratación de deuda de esta semana estaríamos con unos niveles de endeudamiento en panamá cerca del 56 por ciento para el sector público no financiero eso sería muy cercano a los niveles de colombia en dos mil diecinueve con 54 por ciento eso indica un buen nivel de endeudamiento si nos comparamos con la mediana de los países de latinoamérica eso propicia que panamá tenga un rating soberano con grado de inversión y de en las categorías más altas para latinoamérica y de los mejores riesgos país si los comparamos con otros países si nosotros vemos países como costa rica y el salvador tienen unos riesgos país mucho más altos con spread cerca de 637 puntos básicos 7.34 por ciento para el caso del salvador porque tiene unos niveles de endeudamiento muy altos cercanos al 90 por ciento y no poseen calificación de riesgo en grado de inversión acaso están en grado de especulativo cercano a default selectivo entonces ya viste esta contracción y como le mencioné el tema de esos riesgos en la financiera hay que mantener un equilibrio entre la contracción económica en lo que va a ser el sistema financiero y esa es la opinión de la superintendencia bancos en panamá donde dice que ese flujo intermediación tiene que mantener equilibrio con la cartera que está llegando en mora el nivel de provisionamiento para para reserva de pérdidas y los partidos y digamos en la solvencia de las instituciones financieras como tal entonces un mensaje de que hay que preservar este equilibrio esta estabilidad financiera que le han dado una ventaja competitiva a nada más durante 116 años de un centro bancario internacional que propicie recursos para una recuperación más acelerada y porque lo digo esto porque hay un reto de cara de cara al 2021 el sistema final del sistema bancario se encuentra con 51 por ciento del total de cartera en categoría modificada o alivio financiero y eso le resta capacidad de recuperación de cara al 2021 y pone unos retos adicionales que pues ahorita se encuentra en una manera solidaria apoyando apoyando a las personas afectadas donde hay cerca de un millón de clientes entonces ya para entrar un poco en final de la presentación vamos a hablar un poco de los retos de oportunidad de cara a lo que hemos conversado de esta crisis del cobre como hemos dicho quizá la crisis más grande en los últimos 100 años posterior a la gran depresión en el 29 a la segunda guerra mundial la contracción por el caso de panamá ha sido bastante grande si ya como lo vimos anterior en la gráfica incluso superior al año de la invasión y la crisis de noriega y aún con la especulación de que podría los indicadores como tal podrían reflejar un mayor deterioro entonces visto eso hay que ver la manera de cómo salir de esto y ver qué oportunidades hay una de las cosas que yo digo y es hay que mantener un control del virus y a nivel a nivel de interno en el banco les menciono que la banca es clave en la recuperación de panamá porque permite el distanciamiento social un distanciamiento social a través de pagos sin contacto con las tarjetas sin contacto con los por lo menos en el caso de banismo con el banco digital neki o pago con pago con el código qr que limitan la interacción entre las personas y permite el distanciamiento social y esto es clave y es un caso de éxito y un ejemplo de lo que ha hecho hacia asia y en general el hemisferio oriental estaba más preparado para el kobe porque ellos pasaron hace 15 un poco más de 15 años por la por la por la enfermedad por la crisis del mercy del sars donde aprendieron e invirtieron para tener este tipo de pagos y digamos y adoptarlos culturalmente en el caso local pues todavía estamos reacción al cambio y queremos seguir manteniendo efectivo y esa y ese ese relacionamiento social y no mantenemos ese distanciamiento social entonces hacia ha salido más rápido de la crisis o no porque estaba acostumbrado a ese distanciamiento social está acostumbrado culturalmente a cosas como en los pagos sin contacto como un ejemplo sencillo entonces ha permitido que la expansión del virus sea menor a lo que está haciendo en el hemisferio occidental desde eeuu hasta argentina latinoamérica en la región que hoy a la fecha está siendo más afectada luego de que pasó por asia europa y norteamérica entonces y donde ha sido más difícil salir de eso ha sido por temas culturales y por otros factores pero tenemos que aprender a cambiar y ver las maneras de mantener las medidas de higiene y las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus y un segundo rebrote ese sería un punto clave para el tema la recuperación lo otro es en una línea de tiempo que es lo que observamos estamos entrando en una fase de reapertura y control del virus eso es una fase entre el 2020 y los inicios del 2021 donde existen oportunidades para sectores como el agropecuario y la agroindustria la sociedad local el panamá necesita comer y es un tema y un sector que mantiene un flujo de campo observamos switch o aceleradores del crecimiento con la retoma en ejecución de proyectos de infraestructura pública como lo son el cuarto puente y la línea 3 del metro adicional también la puesta en marcha de la licitación de los proyectos hídricos relacionados al canal de panamá y a la parte y en paralelo a eso el establecimiento de nuevas empresas multinacionales relacionadas a la manufactura bajo el régimen ema esto es clave porque la industria no es un sector preponderante en panamá y como vimos al inicio por los tres principales sectores acá en panamá es el comercio donde se encuentra comercio por menor comercial por mayor construcción y el transporte de la logística donde se encuentra el canal y el aeropuerto entonces el aeropuerto pasado fue paralizado y eso no hablamos mucho durante la presentación y esto va a generar un delta de crecimiento en 2021 pero efecto de que ha pasado cerrado y será aperturado posterior a octubre 2020 entonces el establecimiento el buen mercadeo de por parte del gobierno para atraer inversión extranjera directa a través de nuestro este nuevo régimen es vital y es clave para la recuperación necesitamos una inyección de dinero a través de la inversión extranjera directa ya vimos el caso del sem ha sido un caso de éxito para panamá donde muchos países envidiarían el número de empresas que se han atraído en panamá y creemos que la réplica este del sem hacia manufactura en el lema podría generar buenos réditos para panamá de cara a la recuperación de otros sectores vemos un sector retail o comercio y servicios re incluso los restaurantes más recuperándose ya por el año 2022 y unos sectores de turismo inmobiliario más recuperándose de cara al 2023 pues eso como para que lo tengan en consideración pues se necesitan factores dinamizantes para estos sectores en el caso del turismo pues la misma organización internacional transporte aéreo la hiata ha indicado que los que se volverá a retomar los niveles de vuelos cerca en 2024 2023 2024 o sea lo que se tenían previo alcohol entonces eso presiona mucho el turismo a nivel global por el movimiento del flujo de personas entre países pues y limitará un poco el rendimiento de de las empresas relacionadas a turismo al igual el inmobiliario panamá contaba con unos inventarios en algunos segmentos bastante altos previo al cob y donde ya existían retos principalmente las oficinas en algunos temas comerciales y la vivienda de muy muy alto valor entonces eso previo en cobitos entrando al cob y eso genera aún más presiones entonces esas presiones limitan un poco el tema de la recuperación y los volúmenes para generar esos crecimientos económicos entonces ya de cara a esto pues yo les podría recalcar esos retos oportunidades donde se necesita una mayor agilidad y mejor planificación del sector privado aumento de la digitalidad yo no consigo todavía que hizo una opinión personal que se pueda que podamos demorar algunas empresas puedan demorar más de seis meses en montar una tienda virtual y yo lo he visto con algunas tiendas y empresas locales no quiero decir el nombre pero si ustedes hacen un un poco de un estudio mercado con las redes sociales y bien cuando es la primera publicación de que tienen ya un prototipo de tienda virtual luego de que iniciaba la pandemia han pasado varios meses incluso algunas empresas aún no lo tienen entonces si las empresas no son capaces las empresas grandes de montar una tienda virtual para el comercio están esperando volver a retornar a la reapertura del almacén pues eso limitará un poco la recuperación económica porque no nos terminamos de adaptar a este nuevo normal luego que otro de los retos es una mayor eficiencia en el gasto público mayor productividad innovación por parte del sector público para aprovechar ese presupuesto tenemos hay restricciones en el nivel de ingreso y en la recaudación que que limitan esa ejecución del gasto entonces es clave en ese sentido y ahí también hay oportunidad de digitalización de otras cosas hay unos retos para la banca y es el aumento de la informalidad o no se está acostumbrado a trabajar con esta en cambio estructural en cual que estamos transitando lo otro es fomentar el tema de agroindustria yo diría que evitar el caso de los tomates que ha pasado recientemente donde la filosofía empresarial no debería optar por este tema de votar sino que debería de tratar de reconvertir y aprovechar los insumos que se tienen vuelvo y recargo en la aceleración del comercio electrónico el fomento a las empresas en el buen mercadeo y la promoción del régimen ema el aprovechamiento del del presupuesto para proyectos hídricos del canal de panamá hay estudios de el banco tramecano de desarrollo que demuestran la relación entre el flujo y la atracción de inversión extranjera directa cuando se han dado proyectos grandes del canal de panamá ejemplo la ampliación eso ha traído mucha inversión y esperemos que vuelva a ser el caso al finales del 2021 y como y ya para terminar pues retomar los grandes proyectos dado que panamá aún posee estructuralmente un sector de construcción muy alto donde hay un con sigue siendo mucha de la mano de obra relacionada a eso y no es un cambio que se puede realizar en el corto plazo el cambio en el mercado laboral toma años en capacitación y educación para poder cambiar hacia un chip en las cualidades y técnicas del mercado de la de la población en el mercado laboral voy a quedar hasta acá y diciéndole muchas gracias y los invito a re que se reinventen y sigan adelante los felicito para todos los emprendedores que hasta ante una crisis tan grande como ésta han visto la manera y han encontrado oportunidades para salir adelante roberto muchas gracias no sé si hay preguntas y respuestas en la fase para preguntas o algunas consultas incluso comentarios como lo que hay una pregunta que es que tanto afecta el decrecimiento económico de los bancos en panamá voy a retornar aún el al slide este para que para contestar esa pregunta me disculpen lentitud de esto pero afecta de varias maneras en una situación una crisis normal hubiera sucedido lo que pasó en la crisis de noriega la caída en la cartera de crédito hubiera sido el mismo tamaño que la calidad de la economía si la cartera era 100 y cayó 20 pues 80 entonces hubiera caído en la misma manera lo que está pasando ahora es porque hay un tema de alivios que están limitando un poco esa caída pero presionan al tener una fuerte una fuerte un fuerte monto y como lo mencioné más adelante que cerca del 50 por ciento en la cartera ahí los bancos son auditados y tienen y tienen reglas contables de venir y todo lo demás donde les exigen a los reguladores y los y los auditores generar pérdidas esperadas entonces ante este nuevo escenario y eso hace que en el estado de resultados se reflejen pérdidas por futuras pérdidas entonces eso está generando una presión sobre la banca por por ese monto tan grande que se tiene en esto y donde se le exige contablemente en guardar y generar un tema para las para las pérdidas digamos que y que es clave porque limita el limita la actividad porque si antes dedicadas para gasto y tenía un proyecto tecnológico de con equis presupuesto hoy tal vez no lo puedes echar a andar porque tienes que guardar porque tienes que poner un gasto de pérdidas por las personas que no van a lograr pagar por la situación en la que está y se comprende se han quedado con contratos suspendidos nosotros movimos las cifras se le ha reducido el ingreso en la jornada laboral ya no es la misma situación y pues dice si tenemos que aprender a convivir con el virus pero también tenemos que aprender a poder levantarnos de esta crisis y como les mostraba de ese boxeador que vieron al inicio pues estamos en el suelo y estamos tratando de ver la manera de levantarnos y estratégicamente ver cómo golpeamos nosotros al virus entonces son varias cosas y un tema dinámico que tienen que saber bien sobre la marcha vamos a ver de otra pregunta y por acá que el que se recupera existen posibilidades de que nos pase el crecimiento sea los límites indican entre el promedio límite superior existe ese crecimiento pero hay que recordar y además hay unas cosas que en la literatura podrán haber visto es que dicen se dice los académicos que posterior al COVID se regresa al crecimiento que traíamos previo al COVID y algo que no les mencioné es que en el primer trimestre del 2020 la economía panamá creció apenas 0.4% y ese sería el punto de crecimiento antes del COVID entonces eso es una limitante y digamos un reto para Panamá de cómo hacer de a qué ritmo vamos a retornar de crecimiento vamos a retornar al cero el primer trimestre del 2020 vamos a retornar al 3 3 y medio por ciento que fue el promedio entre el 2019 y 2018 vamos a retornar al más del 5 por ciento acostumbrado durante la última década para eso se necesitan cambios y si se necesita que los cambios los realicemos todos es un trabajo de todos una coordinación de todos entre sector público sector privado o ng sociedad civil todos poniendo de acuerdo y trabajar por un panamá al trabajar todos por un panamá pues eso sería mucho más rápido ocupada pero no empleada sigue ocupada ese es para la que para la conceptualización de desempleo si antes de la pandemia se hablaba sobre un sobre inventario en algunos sectores y es un tema que en lo particular a mí me gusta el tema inmobiliario el tema construcción lo hemos estudiado mucho y después de eso podríamos hablar bastante tiempo bueno en los temas perdidos para construcción pues si yo pero yo creo que este es un año diferente este un año donde pues existen las oportunidades y muchos quieren tratar de volver a lo que se tenía antes luego de estar parados más de seis meses muchas personas querrán volver a su trabajo y veremos si existe una nueva dinámica y esas son las preguntas interrogantes de qué es lo que va a pasar cómo nos vamos a comportar y es un tema que en algunas hay unas una materia una que se llama behavior economics que se mide un poco el comportamiento de las personas con respecto a la economía yo creo que no hay más preguntas de roberto no sé si estás ahí todavía para ver cómo cómo manejamos las preguntas yo no veo más preguntas en el chat dejaría unos minutos por si tienen alguna pregunta adicional yo quedo a la orden los invito además de roberto al tanto pues de banismo hay un programa de mentoría para emprendimientos se llama impactamos se atiende un grupo de empresarias emprendedoras mujeres ya está tenemos el tercer año con el programa yo soy mentor ya por tercer año de ese programa y les invito a que se acerquen que consulten al banco a la fundación ciudad del saber sobre ese programa canal de empresarias en si les interesa digamos se lo recomendaría tiene muy buena formación y de una de las cosas de la responsabilidad social que el banco tiene hacia la sociedad de buscar cómo ayudar y promover que el emprendimiento tener un impacto positivo en el país en la sociedad y principalmente aún en un entorno tan complejo como el de hoy como es en la crisis del cobre no sé si le hice la pregunta de víctor araúz víctor araúz en dónde está en el chat así que dice yo llegué hasta el final pero no no sé víctor araúz buenas tardes muchas gracias por su conocimiento si nosotros estamos claros del tema de capacidad de las empresas y como lo mencioné al inicio yo puse el ejemplo de que se ha perdido en cerca del 30 35 por ciento de las empresas a nivel de las pymes a nivel global y principalmente latinoamérica ya eso disminuye la capacidad instalada de por sí de manera implícita en las diapositivas e indique también que ha existido una caída en las ventas por medio de la reclutación de tv ms que es un proxy al consumo y que eso indica que el flujo de caja como tal es presionado eso genera presión y digamos y no sé si voy a retornar un poco al al primer slide esa presión sobre el flujo del dinero en la economía y para nada más para dejarlo acá para para que esté en claridad de todos donde ese flujo de dinero presiona los presupuestos de las empresas aquí está y tv me presiona los presupuestos de las empresas impresión el gasto y genera lo que mencioné también al inicio de sus likes genera acá en las empresas despido suspensión de contrato y reducción de horas de horas de horas laborales entonces si no las empresas no van a trabajar la misma capacidad es un tema gradual y progresivo y como les mencioné y digamos es una pelea de 12 ramos quizás vamos a la mitad aún falta mucho camino por delante y debemos ver la manera de que estratégicamente como manejamos esa 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 pelea yo diría ya para terminar hay que ver esta crisis del cobre de una manera deportiva los deportistas se caen y se levantan los deportistas estratégicamente se preparan entrenan fuerte y son muy insistentes digamos y es como una característica de los emprendedores y considero que la audiencia que es con la que hemos estado conversando el día de hoy entonces entonces yo les diría que si esa es una realidad de la que no podemos ocultar y la tenemos a la que tenemos que ver cómo manejamos y administramos de la gestionamos de la mejor manera en la tasa de desempleo sí y es un poco el tema del aumento de la informalidad que les mencioné o sea hay una combinación de ambas cosas pero estaríamos viendo con una tasa del 18 estamos hablando cerca de 400 mil personas desempleadas y en el aumento de la informalidad está hablando de cerca de 200 mil personas que se ingresan a la informalidad si sumamos estas dos cosas es impacta molando cerca de 600 mil personas y ese es a esa mezcla entre forma informalidad y desempleo pues es la que el line que está está evaluando en este en este momento lo que estamos hablando y en parte de octubre a través de la encuesta y que nos dirá en la cifra oficial puede que no 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 estemos como muy de acuerdo esto es muy dinámico pues el código ha sido muy acelerado ha sido una crisis muy rápida o sea donde los impactos han sido muy rápidos donde las caídas han sido abruptas y drásticas entonces esperemos a ver cómo se desenvuelve esto que será con respecto a la pregunta de march lee en víctor ya está y el tema de impactamos pues es lorena rivera fundación bancolombia el caso de abanismo si quieren quedamos con roberto para que roberto sea el enlace y si no también con cristel pino del segmento mujer en banismo entonces y cualquier cosa nos ponemos a la orden para hacer para hacer los enlaces que consideren roberto no sé si alguna pregunta se me escapaba alguna pregunta si aquí hay una pregunta de si es riesgoso endeudarse en este momento mira hay que ser responsable con el tema del endeudamiento entonces si tú no tienes el flujo de caja por esos ingresos para pagar las deudas es riesgoso tomar una deuda si tu situación no se ha visto afectada y considera que un financiamiento o un endeudamiento podrían ayudar al crecimiento de tu empresa y tu club de caja se mantiene pues no es el riesgo es bajo entonces eso depende de las condiciones de cada de cada de casi de las situaciones de cada caso y había que evaluar caso por caso entonces no es una medida generalizada entonces yo no puedo decir eso habría que ver case by case y hacer un autoexamen de manera responsable si estamos en la capacidad de tener un financiamiento porque de lo contrario podría generarle problemas a cada persona y a cada emprendedor o sea es un emprendedor que tiene ingresos muy volátiles que no que no ha logrado llegar a esa etapa donde mantiene una constancia en el flujo entonces en el flujo de caja y digamos y no ha logrado ese crecimiento en los ingresos de la empresa también porque los emprendedores también tienen como esteches y categorías emprendedores que han pasado en cinco años de cero dólares a 200 mil dólares o pero emprendedores que se han quedado al año me refiero al año en en diez mil doce mil dólares son casos son casos distintos entonces para magali mi nombre es óscar vargas y yo soy el gerente de investigación económica de baní y roberto no sé si hay alguna otra estoy leyendo uno que dice si es riesgoso solicitar un préstamo en este momento de reinicio como les dije bueno es caso caso sí yo creo que creo que ya estamos muchas gracias por tu tiempo no ha sido un gusto quedó a la orden espero que informaciones han sido de su agrado y les haya servido les pongo un poco sobre el panorama de lo que ha visto el cob y de qué es lo que estamos viendo hacia adelante son retos muy grandes y como les dije fue un trabajo de todo depende de que todos interactuemos de manera coordinada en la misma dirección con mismos objetivos país para sacar a panamá adelante de lo contrario pues los retos siguen siendo mucho más grandes y esa recuperación pueden ser la que no nos agrada y no nos guste entonces tenemos que poner de nuestra parte para para salir adelante muchas gracias roberto por la invitación a todos ustedes por el espacio de hoy y que a la orden espero poder conversar con ustedes en otro espacio más adelante